Continuamos a la ventana indiscreta. Ya sabéis que estamos para destapar corrupción en lo pequeño y en lo grande. Y sobre todo estamos con las personas más débiles porque son las que tenemos que proteger y dar voz, como estáis viendo en el programa. Ya sabéis que somos el azote de los corruptos en la ventana indiscreta. Esto es lo que tenemos. Arrancamos el Rincón del Espía, un espacio al que vamos a dedicar a hablar de temas de espionaje, policiales. Vamos a destapar tramas ocultas. Vamos a contar un montón de cosas que nos han contado todavía en España, como lo que vamos a redatarles esta noche. Vamos a hacer una reconstrucción del vuelo de Elsie Rodríguez, la número 2 de Nicolás Maduro. Nadie ha hablado de cómo fue ese vuelo de Elsie. Nadie ha hablado de los planes de vuelo. Nadie ha contado quiénes iban a bordo, quién era el comandante, qué pasó la madrugada del 20 de enero del 2020, qué controladores aéreos había en el aeropuerto de Madrid-Barajas, dónde estaban los centros de cultura aéreo, por dónde pasó ese avión, porque ese avión no se pudo perder en el cielo. Eso es mentira. El que diga que no sabía nada, el que diga que ese avión apareció de la nada en Madrid-Barajas el 20 de enero del 2020, está mintiendo. Seguimos en la mesa con nuestros invitados, pero así le vamos a dar paso por deferencia a Francisco Ordóñez, porque él es experto en planes de vuelo y nos va a contar cosas que hasta ahora, ni las denuncias judiciales que ha habido que han sido archivadas, tanto en el Tribunal Supremo como en juzgados de primera instancia, ni en las comisiones de investigación, nadie ha quedado en cuenta de algo tan lógico como el plan de vuelo de Elsie Rodríguez de aquella noche. Cuéntanos Francisco Ordóñez. Buenas tardes. Os digo buenas noches. Vamos a ver. La mayoría de las personas piensan que se montan en un avión, se llena de combustible y van a donde quieren. Existe un reglamento aéreo que es bastante estricto y hay que cumplir siempre con ello. Es decir, cualquier avión tiene que pedir antes una solicitud de derechos de tráfico, una autorización de derechos de tráfico para aterrizar en un aeropuerto. Aparte, el aeropuerto Madrid-Barajas, como es un aeropuerto que tiene mucho flujo de tráfico aéreo, por ser un aeropuerto internacional, tiene una serie de medidas que cualquiera que quiera aterrizar aquí en este aeropuerto o despegar, tiene que solicitar lo que se llaman unos slots, que son unas ventanas de tiempo para que pueda tomar tierra y no ocasionar demoras en otros vuelos, incluso para activar las infraestructuras que tiene el aeropuerto para atenderlo. En caso de suministro de combustible, mantenimiento, limpieza, etc. Entonces, cualquier vuelo que vaya a salir antes necesita obligatoriamente solicitar una autorización para poder volar a ese país. Luego se le conceden los slots. La ventana está. ¿Quiénes están exentos? Pues pueden estar exentos algunos vuelos humanitarios o vuelos de Estado. Si el avión entra sin slots, el vuelo de Estado se tiene que solicitar, entiendo que a través del ministro de Asuntos Exteriores, que es el que tiene que conceder la autorización para que venga un vuelo de Estado. Luego los planes de vuelo, yo entiendo que al despegar de Venezuela no he visto el plan de vuelo de ese avión, pero al despegar de Venezuela, por supuesto, no puede entrar en espacio aéreo americano. Con lo cual, para venir a Europa, tiene que ir por el Atlántico, bordeando lo que es la costa africana. En el mundo, y cuando digo el mundo me refiero a todo el mundo, existen centros de control que se van juntando unos con otros, sin ninguna separación. Es decir, una vez que yo entro en un control, cuando llego al final de ese control, hay otro control que me va a atender. Eso se hace por seguridad de los aviones y porque además, si hay algún incidente, más o menos, para saber dónde ha podido caer ese avión. Los centros de control se dedican nada más que a gestionar los vuelos, a la seguridad de los vuelos. Entonces, un vuelo que viene desde Venezuela hacia aquí, tiene control Canarias, tiene control Sevilla y luego control Madrid, aparte control Dakar y control Casablanca. Es el propio gobierno, sabiendo que viene porque es un vuelo de Estado y si no fuera así, en el propio plan de vuelo tiene que venir notificado si es un avión comercial, si es un avión militar, un avión de carga o si es un avión de Estado, que eso tiene que venir en la casilla 18. Además, viene con una numeración, uno para presidente y dos para vicepresidentes, que eso tiene que venir. Además, tiene que venir los nombres de los pasajeros y el total de los pasajeros. En un vuelo comercial se pone el total de los pasajeros y el nombre del comandante. Cuando no se sabe en un vuelo comercial, a última hora, el total de los pasajeros, se pone la coletilla que será notificado. Pero todo eso tiene que venir ahí. Entonces, el propio gobierno, además, el gobierno a dar la autorización, tiene que informar al aeropuerto para que a la llegada de ese vuelo lo puedan asistir en condiciones necesarias para luego continuar. Entonces, habría que ver qué plan de vuelo es. Y, por supuesto, si dicen que es reabastecimiento, no se puede bajar absolutamente nada. Y, además, para reabastecimiento, en cuanto hubiera llegado a control Canarias, tiene fácil desviarse a Marruecos o a Algeria. Y ahí puede repostar y continuar hacia Turquía. Además, habría que saber, porque luego, desde aquí, desde Madrid, el avión continúa a Turquía, todos los planes de vuelo aquí en Europa los gestiona Eurocontrol, que está en Bruselas. Lo gestiona todo. O sea, entonces, al cruzar para ir a Turquía, habrá ido a través de Italia, es territorio europeo, y posiblemente el gobierno no haya dicho nada para esconderlo a los socios europeos de quien iba a bordo. Es más, os puedo decir también una cosa. En el año 2013, un vuelo que salía de Moscú para Bolivia, en el que iba el presidente Evo Morales, ya había despegado del avión y existían las dudas de que sin el avión podía bajar Snowden, que creo que es el de Wikileaks. Ese avión tuvo que aterrizar en Viena, porque tanto Francia, Italia, Portugal y España no les permitió usar el tráfico aéreo en su territorio ni aterrizar en ninguno de sus aeropuertos. Con lo cual, sí se sabía que venía del SIGONSALVES y era tan fácil como haber avisado a Control Canarias que ellos no tienen absolutamente ninguna culpa porque ellos solo gestionan lo que es la seguridad del vuelo y de los vuelos que les corresponde, tenía que haber avisado para que le hubieran dicho que no podía entrar en espacio aéreo europeo y haber continuado hacia Marruecos o hacia Algeria. Podía haber aterrizado muy bien en Casablanca, haber repostado allí y haber continuado después a Turquía. Vamos con un par de cuestiones interesantes porque en la época del vuelo de Delsi Rodríguez, 20 de enero de 2020, esa madrugada, es que el director de Aeropuertos Canarios es Mario Otero y Mario Otero resulta que después fue premiado siendo el actual director de Madrid-Barajas. Estaba en su mano. Eso es muy dado en nuestro querido gobierno que cuando una persona está en un sitio por servicios, no digamos de qué, los destinan a otros lugares como premio. Entonces, pero vamos, que sí se sabía que venía porque además el plan de vuelo tiene que venir informado en la casilla 18, que es un vuelo de Estado y ahí te pone la numeración 1, si es presidente o la 2, si es vicepresidente. Entonces, y además que tiene que pedir una autorización antes para derechos de tráfico. Tú no puedes volar de un país a otro si el país no te lo permite volar a ese sitio. O sea, antes tienes que solicitar la autorización y además la autorización no se hace en el momento, o sea, no se pide en el momento, sino que se pide con cierta antelación y el plan de vuelo se presenta como poco, como poco para un vuelo internacional una hora antes. Y es más, todas las aeronaves de gobiernos extranjeros están obligadas por ley a presentar el plan de vuelo en su totalidad. O sea, que no se puede ocultar quiénes volaban, cuántos y si había maletas, cuántas. Bueno, lo de la maleta, normalmente la carga nunca se controla, los aviones, pero vamos, que si es para reabastecimiento, que además en la propia casilla 18, si es por reabastecimiento, tenía que poner la letra R de reabastecimiento, pero no podrían bajar nada, o sea, solo podía reabastecer, mirar un poco la limpieza del avión y continuar viaje. Pero que para eso tenía, como dije, muy fácil Marruecos y Argelia para poder hacerlo. Una pregunta técnica, porque en este programa somos muy técnicos y es si respecto a los planes de vuelo, por lo que estás comentando, Francisco, sería materialmente imposible que nadie del gobierno supiera nada de Delcio Rodríguez y de ese avión. Totalmente imposible, totalmente imposible, porque además los planes de vuelo, vamos a ver, cuando tú emites un plan de vuelo que lo presentas en la sala del aeropuerto de origen, va destinado no solamente al aeropuerto de destino, como también tienes que indicar a aeropuertos alternativos en caso de que tengas problemas, y luego existen las zonas de control de tráfico aéreo, que se conocen como FIR, o sea, zona de información aérea, o zona de información de vuelo, que eso va de una a otra, y ahí das el tiempo estimado de vuelo hasta esos puntos, y todo eso se va conociendo, además que la autorización de vuelo la tiene que emitir alguien para que pueda entrar, o sea, el derecho de tráfico, es que si no cualquiera podría ir de un sitio a otro sin ningún problema, es decir, ahora tú podrías coger un avión privado, meter ahí a unos cuantos delincuentes, y vas a donde quieras. Y otra pregunta técnica más, ¿es posible, presuntamente, que el gobierno de España, en ese momento, Avalos era el ministro de Fomento, como sabemos, y Pedro Sánchez, el presidente, el número uno y el dos, ¿es posible, presuntamente, que hubieran ocultado el vuelo de Delsi a Eurocontrol, ya que utilizó el espacio Schengen para después de despegar de Madrid-Barajas, o sea, un segundo plan de vuelo Madrid-Barajas, que tendría que estar informado para ir a Turquía? Es que hay dos planes de vuelo, de los que nadie habla. Yo entiendo que sí, porque si no, yo creo que en Italia no le hubieran dejado volar el espacio aéreo. Como te dije, cuando pasó con lo de Evo Morales, que no le permitieron volar el espacio aéreo italiano, ni aterrizar en sus aeropuertos, y sabiendo que tenía prohibida la entrada. Pues vamos a seguir ahondando en este tema, vamos a hablar de una noticia, que le pido a los compañeros que nos opongan, porque es de lo último de lo último que ha dicho el exministro Llaábalos. Llaábalos define el caso Delsi como misión diplomática de éxito y niega la asistencia de maletas. Pues esto es lo que tenemos. Vamos a abrir una ronda también con vosotros. Queríamos recoger el testimonio y vamos a seguir ahondando, porque aquí hay mucha de la que cortar. Pero es que nadie ha hablado de que hay dos planes de vuelo, de que esta señora ha entrado y ha salido de España como ha querido y que era materialmente imposible a la voz de un técnico que el gobierno no supiera nada. No, pero es que además ella incluso lo sabía. O sea, ellos tenían notificación en Venezuela de que ella no podía volar en territorio europeo. ¿Y cómo es que viene sabiéndolo? Porque alguien se lo habrá autorizado. Porque sabe qué va a pasar. Es que aquí lo que nos han vendido, vamos a ver, igual que Ábalos, se encuentra casualmente con Hidalgo en el garaje ese día que pasa por aquí del FI. Bien, pues nos han vendido como que él se coge un taxi y se encuentra de repente en Baraja. No, es que hace falta una planificación que además sabemos que existe. ¿Por qué? Porque en la causa del coldo, en la Audiencia Nacional, ya le informaba a los a Sánchez y Sánchez dice, muy bien, es decir, ya sabía días antes que iba a venir. Bien, que si iba a arreglar un tema de duro freguera, lo que fuere. El caso es que ya sabe que viene. Y también sabemos que Aldama, bien, pues entra en contacto con esta señora del SIN para la compra de unos lingotes de oro, bien, que eso es que hay constancia documental. Ya veremos que iba en el equipaje o que no iba. Desde luego, le iba a traer cositas de recuerdo. Si es que además la información de Ábalos que dice que ha sido un éxito diplomático, pero si no puedes volar en espacio aéreo europeo de que me estás hablando de diplomático. Claro, es una transgresión. Yo en apoyo de don Francisco quería comentar que la empresa privada se llama Sky Ballet. Es una empresa privada dedicada precisamente a vuelos discretos. De hecho, lo pone en su propia web que ellos son muy discretos con sus vuelos. Sky Ballet se llama. Y además, evidentemente, Delcy sabía que no podía, ya no pisar, no podía sobrevolar el espacio Schengen. Esto es muy importante. Por eso, cuando las investigaciones dicen que cuando llegó y aterrizó el avión, no se bajó del avión. Tuvo que subir Ábalos con Aldama, convencerle y desde ahí las investigaciones dicen que ha chantajeado Delcy diciendo habla con el presidente porque si no, no bajo. Eso quiere decir que había mucho interés en las maletas que estaban allí porque efectivamente Ábalos sube al avión y dicen que de rodillas le pidió por favor que bajara y que le entregara esas maletas y que iba a llamar al presidente desde el avión. Y esta llamada consta porque además también estaba Aldama y Aldama lo ha confirmado de depresión. Esto es muy importante porque esto tampoco se está hablando de manera... Si es que sabemos que estaba previsto que estuviera en el viso unos días, estaba alquilado el chalé, estaba todo organizado. Estaba todo. Y Ábalos no puede entrar en el avión si alguien no le abre la puerta yo, ustedes sabrán mejor entiendo el avión. Pero en fin, no puedes entrar por los pasillos a ir en el aeropuerto y acceder al avión. Además que tienen que habilitar una sala para que ella baje y eso ¿qué lo hace? Los propios servicios del aeropuerto. Claro. Y un dato más, ¿quién era la secretaria general en aquel momento? María José Rayo del Olmo. ¿Quién es esta señora? La actual presidenta de la EMED. O sea que incluso podemos hasta determinar cómo han sido premiadas estas otras personas. Incluso Pedro Saura García que estaba de secretario de Estado dentro del Ministerio de Fomento es ahora el actual presidente de Correos. Es decir, que toda la gente que ha estado de alguna manera implicada en este caso ha sido muy, pero muy promocionada. Además, un detalle, que en ese avión iba algo, objetos físicos, está claro. ¿Por qué? Porque para hablar está el teléfono, hay medios muy seguros. ¿Se va a organizar un viaje para que hablen en el avión? No. Es que ese avión portaba cosas que no se puede mandar por correo electrónico, ni por FAS, ni por WhatsApp. Es decir, algo físico. Y eso es evidente. Las cargas siempre, las cargas llevan un control que para eso existen los manifiestos de carga, pero las maletas no. O sea, sabes que van tantas maletas, pero no sabes lo que llevan en su interior. Y por eso se habla siempre de maletas, no de carga. Ahora, vamos a volver enseguida con qué es lo que había en el avión de Belsi Rodríguez. Vamos a seguir investigando sobre este tema. Vamos un minutito de la publicidad y enseguida estamos con vosotros. de Belsi Rodríguez. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech, innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech. Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol de la Costa del Sol de la Costa del Sol